Mañana cayó un rayo en la capital federal, cayó justo en Aeroparque sobre un avión de la empresa Alain. Fue en la madrugada del día de hoy, había un obrero trabajando en la reparación del avión y sigue internado debido a este rayo que cayó hoy a la mañana. Y también les quería comentar que está pasando en Aeroparque porque a las 12 horas del día de hoy se cancelaron todos los vuelos, las llegadas y las partidas debido al mal tiempo. Y después, pasadas unas horas, volvió a restaurarse el servicio, pero por supuesto que hay demoras y no hay viajes a aquellas zonas de la Argentina donde todavía continúa el alerta meteorológico. Este hombre está en observación, les voy a contar qué pasa cuando haya más datos, ¿no? De este obrero al que le cayó un rayo a la mañana de hoy. ¿No hay para rayos en el aeropuerto? ¿En serio? ¿O el avión es tan atrae los rayos? En el aire, no. Ah, pero en el aire a un avión no le hacen nada a los rayos. Y está volando, le da un rayo, no pasa nada porque no hay tierra. Y si hay películas del rayo. No, pero no le hace nada, 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 nada. Igual siempre puede fallar. Está bien, pero este estaba en tierra es otra cosa. No, bueno, chicos, pero le cayó un rayo en el... Bueno, esperemos que se recupere esta persona, que no sea nada. Bueno, muy bien, Sil. ¡Gracias!